Es precioso honor Con mi trabuco yo vengo Pondas de salsa en los pies Con mi trabuco yo vengo Pondas de salsa en los pies Espacio Sonora Espacio Sonora Con mi tumba, tuvelo, Montiagosa 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 Sabor Guayamorita Espacio Sonora Espacio Sonora Espacio Sonora Espacio Sonora Con mi tumba, tuvelo, Montiagosa Montiagosa Espacio Sonora 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 Espacio Sonora